Para dividir empezamos colocando el número, ahora el que dice entre, siempre aquí adentro. Como este primer número es mayor que el de adentro, podemos empezar con el 6. Recuerda que si fuera menor tendrías que agruparlo con el otro. Bien, empezando con 6. 5 por cuánto me acerco a 6 sin pasarme? 5 por 2 es 10. Se pasó. Así que por 1, 5 por 1 es 5, ahora sí. Y se le coloca debajo para restar, 6 menos 5 es 1 y como ya se restó baja el otro. Ahora para llegar a 18, a ver, 5 por 4 es 20, se pasa. 5 por 3 es 15, ahora sí. Abajo y restamos, 18 menos 15 es 3. Como ya se restó y no hay números que bajen, ahí termina. Ahora, ¿es exacta? No, ¿por qué no? Porque al final no quedó 0. Pero si hubiera quedado 0, ahí sí hubiera sido exacto. No lo olvides. Ahora, residuo es justo ese último número que quedó abajo. Cociente lo que quedó aquí. Dividendo es lo que hemos dividido. Divisor entre el que hemos dividido. Y listo. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.